¿Qué es el proceso? Es un proceso. Lo que se pretende es que haya cambios de actitud en el adolescente en el que realiza el proceso. Y el cambio de actitud no es de un día para otro. Lo que se pretende es que haya una reflexión, que piensen mucho, que piensen quiénes son, qué quieren hacer de su vida, buscar su identidad profesional también. Una cosa que nos preocupa es la cantidad de chicos que abandonan las carreras. A toda esa cantidad de alumnos, porque es más demanda de reorientación que de orientación, es que también va dirigido el proceso. Para el que quiera realizarlo, es una vez a la semana y aproximadamente una hora. Y el proceso dura aproximadamente dos meses. Ya dentro de unos días estarán abiertas las inscripciones. Tienen que venir por acá por la dirección e inscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!